Ciro Murayama, consejero electoral del INE, gracias por contestar, Ciro, buen día para ti. Igualmente para ustedes, qué gusto, buenos días. Muchas gracias, Ciro Murayama. ¿Nos podrías aleccionar un poco en cuanto a esta iniciativa, una iniciativa más ahora también por parte de Morena acerca de las prerrogativas? Tú ya entendiste y nos puedes compartir, ¿cómo funcionaría esto que está por entrar al Congreso? Bueno, es una iniciativa que se ha estado comentando mucho en los últimos meses, no es novedosa. Y pues lo que pretende efectivamente es disminuir los recursos para la competencia política y para el mantenimiento. Bueno, pues esos organismos que pueden ser a veces impopulares, pero que si desaparecen, implican la desaparición del sistema democrático, que son los partidos políticos. No hay ninguna democracia que pueda vivir sin partidos. Ahí donde los partidos, por su propio desgaste, por su falta de resultados, desaparecen, al final acaba desapareciendo el sistema democrático. Es lo que hemos visto en años recientes en naciones latinoamericanas, donde la gente acaba perdiendo sus derechos políticos fundamentales, se acaba después con la libertad de expresión y demás. Entonces es un tema delicado. Es una iniciativa popular que puede llevar aplausos de entrada, pero que puede tener implicaciones negativas. Si disminuimos el recurso de los partidos políticos, en este momento habría afectación sobre todo a los partidos de oposición, porque el dinero que reciben los partidos está en buena medida determinado en función de sus votos. Es una bolsa general que se calcula multiplicando el padrón electoral por el 65% de una unidad de medida y actualización. Estamos hablando de unos 50 pesos anuales, unos 15 centavos al día por ciudadano inscrito en el padrón, lo que nos cuesta el sistema de partidos. Y ese dinero, cuando se creó el financiamiento público en 1996, era para crear un sistema de partidos digno de tal nombre y acabar con el sistema de partido hegemónico. De allá venimos. Creo que el financiamiento público lo consiguió. Es decir, hemos vivido tres alternancias en las elecciones que van del siglo. Hemos tenido contrapesos al presidente y ya no es el señor que puede decidir todo como era en el pasado. Y si queremos mantener ese sistema, pues hay que mantener el financiamiento público. Ahora es una vez más el gobierno quien lo está proponiendo. Eso también es llamativo. Cuando se estaba en la oposición no se planteaba eso. Decía Carlos Marx que el ser social determina la conciencia. Es decir, depende de dónde está las cosas. Pero lo que fue un reclamo de las oposiciones mucho tiempo de no permitir que quien esté en el gobierno tenga todas consigo para ganar, que pueda haber equilibrios, pues pasó por un financiamiento público que equilibrara las condiciones de la competencia, que aplanara el terreno de juego. Y yo creo que no es momento de desaplanarlo ni de inclinarlo. Desde la perspectiva que tú tienes, que es un plano general muy amplio, ¿cómo podría hacerse que esta historia resultara bien? O sea, que la iniciativa tan popular tuviera un resultado, pero que no fuera mortal como para condenar a muerte a los partidos de oposición. ¿Cuál sería la fórmula más prudente que se te ocurre? Bueno, yo creo que hay una parte del financiamiento que sí creció en los últimos años, porque ha habido reformas para disminuir el financiamiento y son importantes. Por ejemplo, antes se daba un 100% adicional cada que había elecciones. Esto ya se acabó, ahora se da un 50% si hay elección presidencial o un 30% si hay elecciones intermedias. Pero donde se aumentó de forma drástica el financiamiento en la reforma de 2014 fue con cargo a las finanzas de las entidades federativas. Prácticamente se duplicó el financiamiento público que existe a nivel federal con cargo a los recursos de los estados. Y esto está en la ley general de partidos políticos. A mí me parece que ahí sí se podría hacer una revisión, porque esta fórmula de financiamiento que yo explicaba hace un momento se replica en los estados. Yo creo que podría evitarse, digamos, esta duplicidad de financiamiento, pero mantener en el plano general, pues, el modelo que ha permitido que tengamos un sistema de partidos plural y no que solo el partido en el gobierno, pues, esté en condiciones de reproducirse, de tener recursos y de ganar elecciones. Porque, pues, de ahí venimos, tratando de dejar esa historia de partido semónico de una sola fuerza que pretendía que una sociedad tan plural y diversa como la mexicana cupiera dentro de su molde. Desde el movimiento del 68 se empezó a romper eso. Eso tuvo que haber reformas electorales que permitieran, primero, la legalización de los partidos de oposición, que estaban algunos prohibidos, caso del Partido Comunista, lo que luego acabó haciendo el PRD y buena parte de los cuadros de Morena hoy, vienen justamente del fortalecimiento de la oposición. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadosos de no aspirar a retrocesos, a escenarios que no eran muy venturosos, que digan. Pues, mira, ahora que vamos reflexionando contigo las cuestiones, se vuelve un poco todavía más peligroso porque la iniciativa fue anunciada con bombo y platillo. Y también, desde luego, pues, utilizando el resquemor de todos nosotros, que alguna vendeta siempre hemos querido contra la clase política mexicana tan desleal, tan innoble, tan tramposa, que se ha servido con cubiertos de plata, dejando a la mayoría de la gente en el olvido y en la orfandad. Entonces, cuando se hace este anuncio que se lleva a todas las palmas, pues, vuelve mucho más peligroso y más difícil cualquier negociación con los partidos de oposición que tendrían que recordarle a Morena, hoy por ti, mañana por mí. Así es. Yo creo que hay algunas medidas que pueden ser populares, pero no necesariamente eso las hace pertinentes o adecuadas. Es como el tema fiscal. A nadie le gusta pagar impuestos y si lo ponemos a consulta, pues, nos acabamos los impuestos, pero ya no va a haber ni recursos públicos para pagar una sola escuela, un hospital, un semáforo en una calle. Entonces, pues, lo popular no necesariamente es lo correcto. Qué bueno que nos pones eso en perspectiva. ¿Tan popular, por ejemplo, como bajar el número de consejeros en el INE? Pues, mira, esa es una discusión que está. Puede ser popular o no. La verdad es que es un ahorro nimio. Somos 11 consejeros. El ICE funcionó con 9. Yo no me casaría con un número. Creo que es una determinación del Congreso y pues lo puede cambiar, pero realmente si son 11, 9 o 7, pues la institución debe... Lo importante más que el número de consejeros es respetar la autonomía del INE, que tampoco nos vayamos a aquella época donde el propio gobierno y la Secretaría de Gobernación organizaban las elecciones y pues eso no dio confianza. Tuvimos crisis políticas por eso, la de 1988. Lo importante es respetar la autonomía del INE. El INE es el encargado de hacer las votaciones, las consultas populares dignas de tal nombre que marca la Constitución, pues la tiene que hacer un organismo no dependiente de ningún poder y eso es lo que hay que preservar. El número de consejeros, pues a mí me parece secundario. Pues yo te lo preguntaba y has de perdonar la impertinencia, porque después de lo del presupuesto y luego bajar el número de consejeros, a mí me sonaba como agujeriza. A ti no. Bueno, hay malquerientes al árbitro y eso pasa en todos los partidos. A veces lo curioso es que incluso quien gana, pues queda enojado con el árbitro. Pero bueno, eso ya tiene que ver con la conducta de los jugadores más que con la nuestra. Bueno, pero ya recordaste que no va a haber mejor consulta popular que no tenga como árbitro al INE, lo cual me parece que fue el ramberse de tu parte. Bueno, las reglas ahí están escritas y hay que nuestros parejas velar por ellas. Ciro Murayama, te agradezco mucho que nos hayas dado tu punto de vista y que nos hayas regalado parte del horizonte que ves desde donde estás acerca de las prerrogativas y los partidos políticos. Gracias, Ciro Murayama. No, hombre, gracias a ustedes. Muy buen día. Buen día, Ciro Murayama, consejero electoral del INE.